buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de hoy te presentamos una transformación de jabón en barra de lavar a jabón líquido de lavar usando diferentes ingredientes que tienes en casa siendo una forma de hacer rendir tu jabón te invito a ver el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes que usaremos son agua jabón líquido de lavar bicarbonato y jabón rallado de lavar aquí tenemos nuestro envase donde vamos a hacer nuestra preparación y lo primero que agregaremos será nuestro jabón rallado este jabón es una barra de jabón de 110 gramos que habíamos rallado previamente lo agregamos y ahora vamos a continuar con el agua aquí tenemos lo que son dos litros de agua bien calientita la vamos a echar y vamos a dejar reposar un momento para que se disuelva mucho mejor la dejamos aquí vamos a esperar unos minutos ahí está luego de transcurrido los minutos vamos a remover para terminar de disolver los los diversos pedacitos que quedan entero removimos bien hasta que se disuelva por completo revolvemos si no es si prefieres comprar lo que es el jabón ya rallado puedes hacerlo pero sale mucho más económico comprar la barra de jabón y rallar la nosotros mismos miren como pueden observar ya está prácticamente disuelta ahí está y vamos así a seguir con el siguiente ingrediente que es nuestro bicarbonato de sodio excelente para arrancar el sucio de la ropa ya que excelente blanqueador para dejar nuestra ropa reluciente vamos a echar solamente una cucharada una cucharada sopera y vamos a remover removemos bien para que todo el bicarbonato se pueda disolver inmediatamente vamos observando que nuestra preparación va tomando otra consistencia se ve un poco más espeso se va tornando más cremosa nuestra preparación como se puede ver en el vídeo realmente increíble también te recomendamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y activa esta campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suman los vídeos también deja tu comentario ya que son bastante importantes para nosotros ahí está ahora vamos a agregarle lo que es el jabón líquido de lavada aquí está vamos a agregar lo que son 250 mililitros de este para darle un toque especial le agregamos el jabón líquido y vamos a remover ustedes pueden elegir el jabón líquido que prefieran de lavar ese jabón líquido que ustedes le encanta agregar para lavar pueden usar de s aquí hemos agregado un jabón líquido que siempre uso es de marca blanca los de marca blanca son los propios de los supermercados son mucho más económicos y también de excelente calidad empezamos a remover y miren qué excelente tonalidad ha tomado nuestro jabón miren qué hermoso realmente increíble la tonalidad que tiene hermoso nuestro jabón lo movemos bien para que se puedan unir todos los ingredientes miren qué hermoso está está súper cremoso ahí está vamos ahora agregar lo que es los de los dos litros restante que nos quedaban en total hemos usado lo que son cuatro litros de agua usamos dos al principio bien calientita para disolver el jabón y ahora agregamos dos litros más a temperatura ambiente y procedemos a remover muy bien para que se puedan mezclar lo movemos bien hasta que se mezcle como te decía anteriormente en sus comentarios sobre qué le parece el vídeo si le gusta el contenido en nuestro canal ahí está vamos a dejar reposar un poco para luego ver cómo cómo está nuestro jabón y envasar miren qué increíble ha quedado súper cremoso vamos a dejarlo hasta ahí donde vamos a agregar más agua ya está bien así está perfecto miren qué belleza de jabón increíble excelente para hacer en casa y ahorrar un buen dinerito bueno ahora vamos a envasar la preparación que hicimos aquí tenemos un galón y vamos a cargarlo acá envasamos toda nuestra preparación súper fácil de preparar en casa les invito a que lo preparen excelente aquí está nuestra preparación 4 litros de jabón líquido les invito a que lo preparen si les gustó el vídeo suscribanse comenten y de le me gusta